Una oreja, a la huelea Una huelea, huelea, huelea Una huelea, huelea, huelea Una huelea ¿Estamos? ¿Una más? ¿Se fue una huelea? ¿No estamos? No, estábamos huelea Estábamos, nos queríamos tocar hueleon Hueleon, hueleon Te estás diciendo que nos cuidábamos Me tenís chato hueleon Toma, toma A ver toca La mitad del tema 5 La mitad del tema 5 No, brígido, brígido Brígido Eso No, brígido No, brígido No, brígido No, brígido Me apagaste en la tele No, brígido No, brígido Vamos, vamos, estamos listos Aguante, aguante Aguante Guilty Sin Esa es No, brígido Y sería todo el ensayo de hoy día, perro Se acabó Oye, sonó bien Yes Si Si, ven Mucho, mucho, mucho Bueno, abuelo Perro No, brígido No, brígido La tira Vos te es más viejo, no? Espera, va a comprar un cinturón de Broca Koshi Ahora, ahora anda a la Broca Koshi En serio huele ¿Qué crees con Lolo? Un monofono de Batman Ah, como Howard Wallwitz Howard Wallwitz Por eso hueá venido por comprarme hueá Ando con todo el estilo de Howard Wallwitz No vende Big Banteori cabrón Dejalo afuera por menos No vende Big Banteori Es una serie Puta, vea el culiado que quiero comprar los resortes hermano Voy a ir a hacerlo luego Voy a ir mañana hueá Una serie de como Two Half Men De Charlie Chin Una hueá así Perrito, la llave vale Perro, aquí están las dos líneas No me tiré ninguna Te dejé encima del Randal Uy, no tení Si es que... La hueá que te voy a preguntar Tú ahí adentro estáis con la estufa, ¿cierto? Tengo el polerón entero mojado hermano ¿Usted lo podría dejar ahí adentro un ratito? Así es barzú hermano Pero es que sabís que me va a dar pedazo de frío de estos pa' irme Y que tocaste el polerón? No hueón, si me lo eché en la mochila y dije Es que ya lo voy a tirar ahí un ratito en polazos ¿Vamos a estar mediante? No se se cojo hueá Lo tuve toda la tarde con los días No se veía un ratito en polazos Eh... ¿Así de bello? Así de acuático También No se veía un ratito en polazos No se veía un ratito en polazos La risa es sagrada ¿En qué tocan? ¿Ah? Toco como una bala así Piola No, ni siquiera están piolados Igual tiene su control ahí Ah, buena No, no se las tomo Es como metal, rock, melódico Ah, buena, piola Me gustan esas balas Pero tiene un poco de balada Ah, suave ¿Cuántas veces alcanzé a tocar en vivo con su bamba? ¿Ah? ¿Cuántas veces alcanzé a tocar en vivo? Joder Joder, hemos tocado como 15 veces Caleta a veces Sí, hueá Las zorras Y dos tocas las perroquilete, hueá ¿La hueá? Pero después una de las ccd Ya, esas hueá son bacanes Y una de las otras ya en el... Acción En Américos, puse Una sola culier Es como el teatro capulicano Ah, sí Un poquito más chico Esa hueá también es parte de la de ese Bueno, ¿no? Oye, ya, hueá La que está en el pucio Porque yo cacho va a ver la ola que me estoy hablando, hueá No, no, ese no No, ojalá va a tocar ahí en la... Jejeje En la del pucio, hueá Esa hueá es gigante, hueá Sí, hueá No, esto es que es la chica Pero hay otra, otra sola que está en el pucio No, papá, papá, papá Si me compasemos la idea con los carros Porque en esto... Ahora te van a acordar el carro No, papá, papá No,amyan No,amyan Si, hueá Gracias. Gracias. Ahora debes hacerle la risa. ¿Qué Minoros te hacen? ¿Qué das? Debes en automation. Leprechaun Leprechaun Mis monedas Mis monedas de oro Quien de monedas es el Leprechaun Quien de monedas es el Leprechaun Es un mono de una pelicula de terror Y es muy acuatico Nunca viste eso Es como Jason o Freddy Pero el Leprechaun Buena perro Si tiene terrores Que culpa tiene Jonabull Buena chero Saca la lomo Buena chico Tío Yerko Buena chico Buena Oye Esta pasado macho Que hueon Tiene que ser campeón de la mesa hermano Como es que en la mesa también Toco hermano Estamos muy descantados ¿Se ha ido o no hermano? Cacho que va a creer viste Siéntate Pero como voy a poner ventilador No No